Las irregularidades administrativas a veces se unen las injusticias de la tijera. En 40 centros de acogida de menores de la Comunidad Valenciana, los trabajadores ponen de su bolsillo lo que falta. Llevan meses sin cobrar. Muchos gestores han tenido que hipotecarse o buscar soluciones imaginativas porque los bancos ya no se creen las promesas de pago de la Generalitat Valenciana. Los centros de acogida de menores de la Comunidad Valenciana, donde acuden niños y adolescentes en situaciones en la tutela del Estado, están notando continuos retrasos en los pagos. No se pueden aplazar. Esto hay que garantizar los pagos día a día porque los niños comen todos los días y alguien tiene que atenderlos. Pero para que a ellos no les falte de nada, profesionales y entidades están financiando de su propio bolsillo lo que la Administración no paga. Los trabajadores que hemos estado 4, 5, 6 meses sin cobrar, hemos ayudado a que la propia entidad pueda sobrevivir. Los chicos y chicas están protegidos. Se mantiene el servicio. Pero hay los hijos de los trabajadores de la Fundación Internacional Belén y las hipotecas de los trabajadores de la Fundación Internacional Belén. Los profesionales del sector se están volcando pero no son los únicos solidarios. Unos vecinos de Alicante han sido capaces de recolectar kilos y kilos de material higiene para ayudar también a los centros de acogida. La iniciativa parte del establecimiento de Lola, una panadería de barrio. El principio es por seguridad, pero también tengo que decir que esto es una colecta protesta para demostrarle a los partidos políticos, al gobierno y a quien sea, que ellos dicen que no pueden. Pero pueden la gente que está en la calle. Estas personas que no son ajenas a la crisis sí dan la cara por estos niños a la espera de que la Administración cumpla cuando toca con sus obligaciones. Gracias. Gracias. Gracias.